Música Señores gracias por continuar con nosotros a esta hora de la mañana, gracias a la gente que está en sintonía, que está opinando de las últimas noticias que recibimos a esta hora del día es que España ha decidido la extradición a República Dominicana de Francelis Furcal, esa joven que salió del país, hizo un periplo, le hemos compartido a nuestros productores, esa imagen que va de país en país cómo fue cambiando su imagen, no se sabe bien quién le financió este viaje, ella tenía parientes en España, terminó en España, ahí tienen ustedes este fue el periplo que hizo y en un momento determinado así la presentaron y ella, bueno, viajó todos estos países, así como están mirando ustedes y ahora, bueno, pues se fue arrestada en España, finalmente ahí la ven con su, con su tubi, al final, así la arrestaron somos dominicanos, es un signo dominicano, bien dominicano, entonces la arrestaron, la Audiencia Nacional Española ha accedido a la extradición a República Dominicana, ella mató a su jefe de una puñalada, recordemos que esto ocurrió en una discusión en el 2022, cuando ese video que se hizo viral, se ve cuando ella le da la puñalada, pero el primero le da la empuja, al parecer el tipo era un maltratador, las autoridades de República Dominicana están reclamando que ella viniese al país para que responda por esa muerte, tuvieron una discusión por el empleo de unos audífonos y él le lanzó objeto, le dio una patada en la rodilla y en el muslo y ella buscó el cuchillo, le da y después ella se devuelve a ver, o sea, ella podía haber dicho en ese momento que no pensó que le iba a matar o lo que fuera, yo creo que en el caso de Francely se estuvo muy mal asesorada de que corriendo podía solucionar su problema y entonces mató a ese ciudadano chino que al parecer, porque hay quienes dicen que él era que era un hombre, como que a las personas que trabajaban ahí era muy abusivo, que él era muy abusivo y se ve cuando le da y todo, o sea, eso está claro, pero ella se fue y por eso me parece que su situación se agravó bastante, viene a República Dominicana, en España se ha considerado que el delito que cometió esta mujer de 31 años no perime, además que estos países no quieren tener en su territorio una gente que ellos están en duda de cómo fue, entonces ellas estaban diciendo que temía por su vida, que tiene miedo y yo creo que a Francely hay que garantizarle su integridad cuando llegue a República Dominicana me parece que lo que ocurrió, ella pudo haber tenido cierta explicación en el sentido de que no fue que ella se fue para su casa, se puso a pensar, articuló un plan y decidió matar a alguien sino el tipo viene, ¡pum! le da una patada, ¡pum! le da la otra, ¡pum! le da un empujón y ella ¡pam! busca el arma y le responde. Obviamente no es para darle un premio, ella ha cometido un delito, esa no es la respuesta, la respuesta no es proporcional, pero ella tenía un mecanismo de explicar el contexto en el que eso se produjo, estaba incluso grabado, no pareció querer matarlo, pues ella se devuelve y pregunta cómo está, porque el hombre cae y fue una sola apuñalada que ella le dio y murió. Ahora, la decisión de huir del territorio dominicano de irse, eso le complicó el asunto. Si me pongo el señor director de la imagen, voy a decir los países que pasó ella hasta llegar a Madrid. Ella se va a Madrid y en Madrid está arrestada, ha pasado poco más de un año y lo que ha hecho la audiencia nacional en el día de hoy es autorizar su extradición a la República Dominicana. Yo estoy mirando porque la verdad es que cuando nosotros vemos, nosotros estamos mirando la cantidad de viajes que ella da, ella está en la República Dominicana, sale con documentos fraudulentos el 22 de junio del 2022. De ahí ella se va a Colombia, ingresa a la ciudad de Medellín por el aeropuerto de José María Córdoba el 22.6 de 2022. Después se va a Brasil, arriba, por el aeropuerto de San Pablo el 2 de agosto del 2022. Luego voy a Francia, ingresa a París en fecha 7 de agosto del 2022. Después se va a los Emiratos Árabes, ingresa a Dubái en un vuelo en fecha 7-8 del 2022. Después se va a Qatar, ingresa en Qatar en fecha 7-8 del 2022. Y finalmente se va a España en fecha 8-8 del 2022 y es arrestada en España el 2-8 del 2023, es decir, justo un año después. Los hechos ocurrieron en Santo Domingo en el 2022. Inmediatamente ella da un viaje que le lleva a estar de país en país, de sitio en sitio, viajando para huir, se pintó el pelo, se cambió un poquito. Ella pagó mil dólares en el mercado para una identidad falsa. Entonces la declararon prófuga, la verdad. Qué pena, qué pena. Y sobre todo en España todo eso se toma en cuenta, está la dictada República Dominicana y vamos a ver qué pasa. Pero ya sabemos, viene para el país. No tiene por qué, aquí no hay pena de muerte, debe tener la sanción que lleva, pero esos son de los casos que la gente se complica la existencia corriendo. Por ejemplo, el empresario que fue el otro día preso por violencia de género, para mí lo que más le complicó el asunto, que quedó preso en la primera sesión de audiencia, fue el hecho de que le citaron y no fue, y entonces le llevaron a prisión. Si le citan y usted, ah, usted no va, y después no se puede ir huyendo, usted no es especialista en huir. Lo único especialista en huir es la guinea y se agarra. Ustedes siempre lo van a agarrar, al final, más tarde que temprano, tendrán que solucionar ese asunto. Va y dice, mira, yo estoy aquí, he venido, me han llamado, realmente me quiero defender de sus hechos, no es como dicen, es menos o es igual o no es, lo que sea. Este caso ocurrió con esta joven. Sí quería puntualizarlo porque es una información de última hora y esa hora. También he compartido la fotografía de un abogado, esta mañana me daban cuenta de un abogado ultimado en Santiago. Ese señor ha sido ultimado, es un hombre que se dedicaba a, es un hombre como de chaqueta, ese mismo, ahí está. Él, lamentablemente, anoche, esta madrugada, iba llegando a su residencia cuando llegaron unos sujetos y lo mataron. La verdad que a mí lo que me están diciendo en el caso de él, Santiago Reyes, Chaguito, me mandaron videos y eso de ese momento, lo tirotearon unos desconocidos. En Santiago mataron el 12 de febrero a Freddy Sarzuela del 2022. Freddy Sarzuela fue en el 2023. Basilio Guzmán, abogado también, en junio del 2022. Amancio Herrera Turbí, en el 2014. Y ahora este abogado, Santiago, Santiago Reyes, Chaguito. Son cuatro abogados, ninguno de los casos se ha determinado responsabilidad. Este abogado tenía un oficio muy riesgoso porque él, fíjense, ninguno de los muertos son del área penal, y alguien me lo hacía notar, son del área civil, pero dedicado sobre todo a las gestiones inmobiliarias, hacía cobros compulsivos. Y los cobros compulsivos significa que cobran compulsivamente y van a hacer desalojos, fue sometido a la justicia porque alguna gente consideró irregular los desalojos. En una oportunidad estaba hablando por un suceso que ocurrió, que estaba vinculado a dinero, préstamo de dinero y esto, y yo estuve en una actividad donde había una persona que está dedicada a la banca de toda la vida. Y esa persona, que es un hombre que yo le doy como el crédito por su profesión y que respeto en lo que hace, se puso a conversar conmigo. En ese momento yo estaba en prensa escrita. Y me dijo, mira, febles, yo una reportera que estaba atendiendo a un caso, que era un caso de un crimen a una persona que estaba prestando y demás. Y me dijo, mira, el dinero, todo lo que tiene que ver con dinero es muy delicado para las personas que deciden prestar. El que se decide a prestar o los cobros, el momento de cobrar, si es una persona, puede ser muy riesgoso. Todo lo que tiene que ver, fíjense en las tierras, a mí me escriben mucha gente de todo el país con temas de tierra. Yo generalmente no me gustan los temas de tierra porque hay poca seguridad jurídica y porque esa es la cosa más complicada que hay. Y yo lo que no entiendo, no lo entiendo. O sea, no entiendo una familia que se fan y que esto, y que la herencia y que el punto. Y viene uno y te trae un documento, el otro te trae otro documento y tú no sabes cuál de los dos documentos. Entonces, abrigo eso en los tribunales, en lo que se investiga el caso. Pero ese señor, que era banquero, me decía, mira, tú vas y coges un dinero al banco. La gente va y coge dinero al banco. Y el banco te incauta todo lo que tienes. El banco tira una regla y dice, Juanito López me cogió prestado para comprar un carro, pagó ese carro, le faltó un mes, me lo debe, no me lo paga, fui pitipán, perdió todo. A mí me llamó una señora un día, mira, yo pago el seguro de mi vehículo, religiosamente, desde hace ocho años, un seguro full. Yo tuve un accidente, yo no había pagado el seguro por 24 horas, el día antes se venció. Tuve el accidente el otro día y el banco me dijo que no me puede pagar nada porque yo no estaba al día. Pagaste el seguro ocho años, ofreciste un dinero, te atrasaste un día, no hay contemplación, no le importa al banco. Ahora, si es una comadre suya, un compadre, un amigo, usted le dice, no, compadre, pero fue ayer, fue un día, y comienza a discutir. Ah, no, compadre, usted me tiene que pagar. Y ya tú tienes un enemigo. Y me dijo, ese es un problema. Entonces, esas gestiones de carácter económico, si lo hacen instituciones, si lo hacen entidades, si es esa entidad que va y le incauta hasta una cuchara, la gente coge pique y dice, esos son abusadores, pero la banca no tiene como un rostro, no va y dice, fue fulano de tal que me hizo la vida, te gracias, y dice, no, me atrasé con el banco, tengo que pagar. Usted tiene un préstamo en el banco, usted se atrasó, usted tiene los nervios aquí en el estómago, pero usted no, usted es el banco, y son reglas, y usted la entiende. Ahora, cuando es personal, eso es bien complicado. Entonces, esos trabajos que son de incautación, de pagos forzados, porque lo que se hace es, y es lo que me han estado explicando, no es que un oficio de algunos abogados que tú cobras a nombre de alguien, sino que compran deudas y cobran deudas, y eso es muy riesgoso. Uno no sabe, no podemos decir, qué es esto, pero todos los medios destacan que ese es el oficio que tenía, y tenemos varios casos de abogados en Santiago, y hay que observar, yo creo que deben conversarlo, y los mismos abogados, porque deben existir mecanismos que individualmente no le pongan en riesgo, en términos personales, o sea, dar el pecho personalmente. Entonces, sabían, cuando se hacen estos desalobos a raíz de deudas, y la gente no queda conforme. Y ustedes saben cómo es el tema de las deudas. Siempre me recuerdo, eso que ponen en los colmados, eso que al lado de que dice, hoy no fío, mañana sí. Entonces, mañana, y el letrero es el mismo, hoy no fío, mañana sí. Entonces, ponen un letrero que dice, así se pone usted cuando viene a cogerme fiao. Así se pone usted cuando yo le cobro. Entonces, así cambia. La gente no le gusta que le cobran. Entonces, él coge fiao y le dice, mi amor, bueno, y tan bello, tú me puedes prestar. Y después, con un pique. Entonces, eso es lo que pasa con este tipo de oficio. Yo no digo que lo sea, pero sí que Santiago tiene esos casos ahí, continuados. Y lo más grande es que en Santiago ha prevalecido la impunidad. Santiago es una de las zonas donde el delito tiene como un auge de preocupación. El tipo de delito, crimen organizado. Ahora mismo acaban de matar a un joven en una cárcel que estaba vinculado supuestamente a una banda de narcotraficantes y entonces murió en la cárcel. Algunos dicen que esa no fue una muerte natural a averiguar qué pasó, pero ahí había una pugna entre gente que se dedica al mismo oficio. Eso es de bastante riesgo. Y a veces tienen ese tipo de temas. Yo recuerdo a alguien que murió en la cárcel que me decía un fiscal en ese momento y era Santiago y me dijo, Edith, su estómago se movía como si fuera un parto. Todos asumieron que era envenenamiento, pero no había forma o no quisieron, no se hizo, no se hizo nada. No se hizo nada. Muy duro porque son hechos de violencia en una clase profesional. Por eso también yo creo que el colegio de abogados debía de sentarse y trabajar duro. Es muy triste que profesionales caigan y aunque no está determinado y deben determinarlo, las coincidencias en los casos que hemos tenido en Santiago es que tienen este tipo de labores muy complicados que le acerría, bueno, de hecho algunos habían ido a los tribunales a poner denuncias porque no estaban conformes con los actos de, por ejemplo, de desalojos y ese tipo de cosas. Una pena. Tenemos más, yo quisiera que echáramos un vistazo a otros temas, pero el director me ha dicho que a esta hora yo debo hacer una pausa, así que hago la pausa y cuando regrese seguimos hablando un poquito más con ustedes. ¡Gracias!